Hola, soy Carlos Huerta y este video es para explicar el uso de ScreenCast-O-Matic para los instructores de USMX Fusion Academy. Lo primero que hacemos es abrir el programa, ya sea que vayamos aquí a ScreenCast-O-Matic cuando ya lo hayamos instalado, o seguramente que se instaló tal vez un icono para que desde su escritorio puedan acceder al programa. Cuando los hayan abierto van a ver una pantalla como esta en el que les va a mostrar en la parte izquierda la ruta en donde se va a guardar el video, los videos que ustedes vayan a grabar con este programa. Y este es el botón que es para grabar. Ya que le damos al botón grabar, nos va a aparecer esta pantalla y aquí es donde vamos a tomar un minuto para explicar esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar no solo que se grabe la pantalla, sino que se grabe ambas, la pantalla y la cámara para que se vea la grabación y en la esquina por aquí veamos a el experto hablando. Entonces vamos a seleccionar la opción Both. Algo que sigue que es muy importante es que ustedes seleccionen la zona de la pantalla que quieren que se vea y lo que les recomiendo es que seleccionen solo esta parte de la pantalla y no la barra que está aquí hasta abajo, que por ejemplo si tenemos Windows aquí tenemos los programas y la hora. Otra cosa importante es que únicamente tengan abierto este programa Screen Customatic al momento de hacer su grabación porque si tienen abierto el correo electrónico u otros programas que arrojan notificaciones seguramente que van a esas notificaciones a aparecer por acá o van a invadir su pantalla y cuando estén haciendo el video se van a ver. Otra cosa que les recomiendo antes de ya empezar a grabar aquí vemos el botón Grabar es que obviamente se aseguren de que sus teléfonos no hagan ruido y de estar en un lugar en silencio. Lo que vamos a hacer antes de presionar este botón de Grabar es asegurarnos de que ya estemos viendo la pantalla como esto que se muestra aquí que ya ustedes vean por aquí ya ustedes se vean y que ya hayan seleccionado Both que ya hayan seleccionado el área de la pantalla que van a grabar sin que salga esta parte de abajo eso se hace arrastrando estas rayas punteadas y luego ya vemos este control en el que vamos a dejar por default este tamaño aquí es en donde vamos a configurar el micrófono asegúrense de que cuando estén hablando estas rayitas suban y bajen indicando que la computadora está reconociendo su voz otra cosa aquí si van a esta liga de aquí se va a desprender un menú y aquí pueden si tienen más de un micrófono en su computadora o si van a utilizar un micrófono externo como por ejemplo este que yo estoy utilizando acá lo selecciono muy bien ya que tienen configurado el audio en esta parte pueden decir si quieren que se escuchen o no los sonidos de la computadora normalmente yo le pongo que no entonces aquí le irían acá y le ponen no ok eso ya tendría que tener listo su la configuración para empezar a hacer el video ok bueno ahora antes otra vez antes de presionar este botón de grabar lo que vamos a asegurarnos es de tener abierto ya nuestra presentación de powerpoint obviamente ya hice mi presentación aquí de powerpoint que calcule que va a durar aproximadamente 20 o 30 minutos mi presentación algo que es importante también al hacer la presentación de powerpoint es asegurarse de que no haya muchos o es principalmente texto que vaya a mostrar que vaya a estar en esta parte del powerpoint sino se va al momento de mostrarse se va a cubrir con el recuadro que está en la pantalla donde se muestra el instructor dando la la lección ya que tengo el powerpoint antes de darle grabar bueno pues voy a tener el powerpoint ya no solo así en su formato de edición sino listo para ya empezar a a dar la ponencia ¿si? entonces es en este momento cuando voy al botón que está aquí abajo que ahorita ustedes no pueden ver y le voy a dar empezar a grabar y me va a mostrar una cuenta regresiva 3 2 1 y cuando ya muestra el va el 0 es que empieza ya a grabar y es aquí donde ustedes empiezan ya a dar su ponencia y van a decir bueno pues bienvenidos taca 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 vamos a estar acá del 25 por ejemplo para este ejemplo específico que no es real le puse que va a ser de abril 25 a 29 explican su agenda los objetivos del curso bueno aquí vamos a hacerlo todo en español elementos del curso explican que va a haber esta presentación en video y los 3 foros y al último una encuesta sobre su experiencia al término de los 5 días de curso y bueno como ustedes pueden ver aquí lo que estoy haciendo es simplemente adelantar con mi botón de flecha de el teclado a como voy presentando si y bueno pues ya que di mi presentación sigo sigo y explico podemos presentar bastante contenido en los 30 minutos y bueno ya terminan diciendo ahora que sigue bueno pues va a los foros y explican que va a haber un foro de introducción y un foro de preguntas y respuestas y un foro de conclusiones les explican las fechas y bueno dicen que muchas gracias y que los esperan en el foro aquí en este momento es cuando ya van a a la parte otra vez de acá abajo y le van a dar en el botón azul que se muestra que bueno ustedes no pueden ver pero se muestra un botón azul que muestra el símbolo de pausa de pause pero ahorita bueno voy a continuar con explicándoles que va a pasar cuando ya terminé de grabar ahora ya que terminé de grabar lo que voy a hacer es voy a utilizar un ejemplo un video que este que es de una plática que di en una conferencia por internet bueno ya que ustedes le dan terminar de grabar les va a mostrar una pantalla como esta en donde ustedes pueden editar el video ok entonces si yo le doy aquí en este en esta lupa lo que le voy a hacer es agrandar aquí esta parte que es la línea del video si y aquí le voy a digamos que por ejemplo esta parte de donde dice gracias a los patrocinadores por ejemplo tal vez no la dije bien o dije muchas muletillas de entonces simplemente esta parte lo que voy a hacer es ponerme acá decirle cortar y seleccionan la parte que quiero cortar y le digo ok y entonces ya automáticamente esa parte ya no se va a mostrar en el video se sigue con el video y así reviso el video que grabé y si hay algunas muletillas o algunas partes que quiera quitar las quito de esta manera otra cosa que también les quiero comentar es si por ejemplo acá ustedes no esta parte que borraron no fue exacta en términos de que tanto del video quieren borrar para este este botón le sirve para undo para regresar a como estaba ya que terminé vamos a darle aquí en ya terminar y me va a dar esta opción de guardar video como voy a ir ahí y dejan por default estas características y lo que hacen es darle aquí publish en ese momento el video se va a empezar a renderizar o sea a convertirse ya en un video eso puede tardar tal vez hasta 15 minutos entonces sean pacientes dejen ahí la computadora trabajando no no hagan no hagan cosas porque es poner a trabajar de más a la computadora entonces déjenla ahí trabajando hasta que termine y ustedes ya cuando termine si una vez ya grabado el video y que lo tienen en su computadora no les gusta algo quieren borrar algo algún pedazo lo que pueden hacer es volverlo a abrir con screen custom y ir a la parte de edición y cambiar o retirar algunos pedacitos que no les haya gustado para la parte que quede como ustedes esperan creo que he cubierto todo una vez que ya hayan terminado de grabar su video y que lo tengan listo les voy a mandar la información de para que ustedes puedan subir el video al canal de youtube de usmexfusion antes de unos dos días antes de que empiece el curso para que yo lo pueda agregar a la plataforma dentro del curso ok bueno les voy a dar el usuario y contraseña de esta cuenta de youtube y ya que entran a youtube es simplemente darle aquí a este botón upload y les van a decir que seleccionen el archivo y por ejemplo como este video como usar y ya que lo selecciono aquí preocupense nada más por subirlo lo demás yo lo puedo arreglar ya que termine de subir y de procesar entonces es cuando le dan aquí publicar y una vez ya publicado yo ya lo puedo manipular ok entonces en este periodo en el que ustedes van a grabar su video por favor no duden en contactarme por correo electrónico o si quieren podemos tener les puedo llamar por teléfono o tener una reunión por skype si tienen dudas o necesitan apoyo técnico con gusto lo puedo hacer ok bueno muchas gracias y espero este video haya sido útil para aprender como utilizar screencast automatic